Se visualiza un dato positivo que es indudablemente la baja de inflación, pero hay algunos otros datos que prenden la luz y que indudablemente implican que todavía la reactivación económica no ha comenzado, esto es objetivo. Si bien hay anuncios hoy importantes aquí en Mar del Plata de que habría habido ya inversiones por más de 35 mil millones en la Argentina, todavía eso no se visualiza. Y esperamos que la economía el año que viene arranque, indudablemente que vemos que en este tema hoy todavía se perciben pérdida de empleo y suspensiones, estos son datos de estadística en el empleo privado, así que bueno, nosotros apostamos a que las cosas anden bien en la Argentina y hemos tenido en todo este tiempo una actitud constructiva desde el Senado, desde el bloque del justicialismo, hemos apoyado las principales políticas que el gobierno ha llevado adelante. Y me parece que la apuesta, digamos, a los sectores más necesitados por parte del Estado, me parece bien, y bueno, esperemos que también el sector privado pueda acompañar, si bien entendemos que hay sectores de la economía que están más sensibles y con más dificultades, pero creo que sería una buena apuesta del sector empresario que ha sido convocado por el presidente para la semana que viene.